Tota Hola que tal, ¿Cómo están mis queridos Luciernagas? Espero que estén muy bien yo lo hice rándamente con ustedes, me lo hice arnagas, miren, ya ando aquí poniendo mi árbol de navidad, ya lo saqué, pero lo ando dando la limpiadilla, miren, porque me voy a comprar otro, voy a poner este, miren, ya quedó el tapiz también puesto, miren qué tal, me quedó como ven, me alcanzó a forrar todas las dos paredes, miren, para poner mi árbol, ya hice un lugarcito aquí, por lo menos puse ese que compramos en Parísín, abajo de pie del árbol, mientras hago todo esto cochinero, miren, que estoy sacando las esferas y todo eso, y de lo que tengo allá, nacimiento y eso, porque ya quité la alfombra también, aunque estoy pensando en hacer nada, es que hasta mañana me voy a tener la alfombra y ya ando poniendo el árbol, entonces esperarme y a poner la alfombra, le voy a poner de una vez, si no está liviano el árbol, de todos modos lo alzo y ya pongo el pedazo de la alfombra, entonces son pedacillos, es ser pedacitos en cuadritos, no es la alfombra entera, así que yo creo que si para adelantar le menciono, no, se nos va el mes, se nos va el mes y ahora cuando nos pensamos ya va a ser diciembre, miren, es lo que les voy a enseñar, estas colitas se compré allá en la Copa, como les dije ayer, estuve un día muy atrajeado, porque fui a varias partes, fue la Soriana, fue la Copa, fue la Walden's Mark a comprar, a veces lleva cositas de la Navidad, porque hoy la tendencia es el dorado con el blanco y con el plateado, y es lo que voy a hacer ahora, voy a tratar de decorar puro dorado con blanco y plateado, no quiero meter nada de rojo y de bronce todavía, miren, estos son muy bonitos, lo primero que les voy a enseñar, este lo compramos en Walden's Mark, este trae dos piezas, no me acuerdo, me dice nada de verdad, si vale $29.90 o $19.90, eso sí, no recuerdo, porque es la minsa de mí, tiré la nota, con eso que ya no estaban dando bolsas, si le exigí bolsas a los muchachos, pero no traía mi bolsa, se me olvidaron mis bolsas esas, este, reciclables, se llenó, ya me dieron estas, no encontraron bolsas, pero no están dando bolsas en ningún lado, me dicen a las, miren, están de cerca de estos piñones, miren, están de $20 a $10, son pinitos, ya traen su lacito, miren, me gustaron estos, porque se llama natural el árbol, ahora me voy a quitar los buenos barros, porque traen moños verdes y rojos y dorados, y voy a poner en vez de estos moños, les voy a poner unos dorados que tengo allá, voy a quitarle estos moños, y vamos a ponerle estos de acá, miren, estos, voy a tocar este, están los cambiando los moños, miren, están bonitos, ¿a poco no? son doraditos, me compré como tres docenas de estos, miren, ya vienen hechos, ya le voy a poner una gotita de silicón, aunque están fáciles de hacer, y para poner a los piñones, en la orilla y a colgarlos, a ver, tengo mucho trabajo al día de hoy, de estos compré como 20, compré un monto, estas de la bolsa de yemanes, de estos de este, no, les voy a mostrar todo, exactamente normal, miren, ustedes, con unos piñones, esta es la nota de Sofiana, ahora son las niñas, estas de mi hija, se compró un tinte, y unos, 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 ya en oferta, estos, de $39.90, estaban en $19.90, son de doble punta, estas de nuestra piñones, que me dijeron en el carro ahí, y los compramos allá, miren, estos son dorados, son nochabonas doradas también, compré varias de estas, estoy haciendo una mala muestra, porque es por la perder el tiempo, no se rana, si les muestro una por una, son iguales, de este compré como 10 paquetes, para poner directo a las esferas, tienen aquí alambre, miren, se amaran, para que quede, así puesta, en la hoja, o ponerla a la esfera, y arribita la machoguena, miren, tra, me tiene la hoja, de la hoja, y estos, los traje de papel, miren, estos, hasta de esa tienda ahí, en la plaza, que me gusta mucho ir, y tienen bonitos, son tres, son tres piezas, por cuánto costaron, sesenta y un pesillo, miren, estos, son unos renitos, yo creo que voy por más, porque no tenían tantas cosas, apenas se están sacando de navidad, y compré este rollo, y por eso, miren, yo ría con estos dos rollos, me abro, me abro, me abro, me abro, me abro, por 40 pesillos, miren, eso les compré en una tienda, que estaba donde compré, ya les había mostrado, donde había comprado, la plombilla para los celulares, acuerdan las plumitas, por ahí se le he dado, y les mostré la tienda también, que está en Santa Fe, y este es uno, son papeles de regalos, tan grueso, de noche buena, de en los otros, y está bien grueso, igual 40 pesillos, este trae copos de nieve dorados, y trae esferitas, eso me gustó, porque la tendencia, no digo, es morada, con plateada, y con blanco, y con esta estrellita, miren, esta estrellita, ponenla arriba, de largo, pero tiene luz, pero me gusta, porque está bien ligerita, y la otra que tenía, se acuerdan, que se me caía cada rato, la que voy a colgar del techo, porque está bien, empezada a tener luces, ahí están las notas, este traje, este también, me gustó, traaa, este, me gustó barato, también este, creo que 80 pesillos, trae un montón, para poner este, en el árbol, antes de empezar, con las esferras, ya saben que va este, entonces, solo lo encontré, así dorado, como con amarillito, lo encontré dorado, con blanco, no modo, o sea, si lo voy a poner, a ver cómo se ve, este costó, un 79,90, para acá, Tuti, ya le pusimos un nombre, a la perrita, se llama Tuti, porque no le daba, ya se dijeron que Roma, no se caso, no se caso, por Chiara, entonces ya se le quedó Tuti, bien, este es una, yo pensé que era una esfera, pero no, este es un globo de terrestre, le puso a la niña, para la escritoria, tiene un globo, una pieza, es un mapa uno, este costó, creo, no sé cuánto costó, como 200, creo, como 200, creo, esto tiene que ver con el árbol de navidad, pero ni lo sacó esta chiquilla, aquí está la base, te lo voy a enseñar, si quiere comprar uno, es de adorno, este, va así, aquí, lo metido en la pata, este tronquito de aquí, así, y ya, lo pone, en el escritorio, donde usted quiera, donde va a sacar, las escrituras, aquí están, está bien claro, todos los, en inglés, los estados, todo el mundo, y eso que compré, les digo ayer, y, vamos a ponernos a trabajar, a ver, como les digo, la tonta de mí, compré todo, y no compré luces, me lo sé, para ver, como ven, no compré luces, estos igual, son piñones, y más de estos, y las otras bolsas, están allá, como les digo, ahora les voy a enseñar, porque es lo mismo, traje de lo mismo, voy a traerlo de a poquito, para ir decorando de arbolito, esta semana, acabo de decorar, ya les tomo la, filmación completa de todo, a ver mis hermanos, bueno, vamos a seguirle, ven Tuti, Tuti, anda comiendo Tuti, ven chiquilla, Tuti, ella es Tuti, miren, Tuti, ay, anda desconociendo el árbol, cochina, no te vayas a hacer pipis, eh, Tuti, ay, exacto, pero mis hermanos, y así como que nos quedó, este arbolito, miren ya, con sus foquitos, miren, con sus luces, su estrellita, su moño, y todavía nos falta poner, con los piñones, ya no alcancé, a ponerles, su moñito, a verles como se ve, y, qué bonito, me encanté, es que es, reñito, miren, los granaditos, que compramos ahí, en, las copas, los que compramos en, gualdos, granaditas, desde hace muchísimos años, también estos, ahora no son reciclados, si se fijan, recicló mucho, del año pasado, luces, las de amor, una felicidad, la noche buena, también, se usó el año pasado, miren, ese bonito, porque ahorita, como les digo, está de tendencia, esos colores, el dorado, el plateado, y el blanco, y las campanitas, también son recicladas, del año pasado, ya son las que compramos, no le puse todas, para que no se ve, tan así, tan agotado, todo, los dos pajaritos, del año pasado, también que usábamos, miren, qué bonito, bueno, a mí sí me encantó, y a mi familia, también, no le pude, se la va a entrar, a la puerta, y en ese lado, tan bonito, les gustó mucho, como quedó, y como les digo, ya no me faltan los piñones, para que le, completa nuestro árbol, por aquí, así ya está perfecto, hasta ni me da nada de ponerlo, está muy lleno, ya, miren, y acuérdense, que la malla, la compramos, en las tiendas, copen, sí, y la estrella, la compré, en Dark, si me hacen, o en Dulce, no, en Don Walus, no, la compré, en la, Waltos también, el día que fue a comprar, y ustedes me hicieron, la que se me pidieron, su rubulito, ya me encantaban, los bolsitos LED, miren, tiene su cosita, como se les mostró, las cajas, y apagan, usted la nivela, acá está, miren, aquí, de aquí le mueve, miren, y ahí sí que no, miren, ya le puse, esos foquitos, pero, que creen, que me hace falta una extensión, vaya, ya tengo que ir a comprar otra extensión, porque me hizo falta, no encontré la que tenía blanca, y me gustaba, porque estaba muy larga, tengo una corta, que no, no, este, no abarca bien, miren, sí, a mí me gusta, porque le metí, poquitos de estos, miren, los del año pasado, de corazoncito, y de estos LED, pero, pues me falta la extensión, porque son de luz, pues, no son de batería, estos, y aquí también tiene su cajita, para prenderlos, de mañana, durado bien, está grande, ahí está, el burro, me dice la niña, pero ya me gusta, acá, y acá estoy yo, miren, después de nacimiento, acá después de estas cositas, miren, se acuerdan, estas casitas, las compramos el año pasado, miren, salimos por la chimenea, que son los y que son, son portabelas, miren, ahí usted mete la velita, esta no tiene velita, pero acá está, miren, este sí es de luz, este prende, también esto lo encuentro en Waldo, miren, miren, ponen un bonito, azul, rojo, verde, doradito, son de batería, las casitas no prenden, porque son para que usted ponga velita, miren, ahí en dorado, ahí en plateado, pero ahí está la vela, miren, son del año pasado, que ya se toque reciclado, y muestra mi foto, porque va a ser mi aniversario, y me voy a cerrar eso, y aparte semanito, es mi aniversario de bodas, religioso, como ven, ya 20 patrañitos, este panito también, ya se me ha enseñado, tengo varios de estos, ratitos, son para el incienso, y aquella casita, voy a tener un montón de años, con ella también, y este pinito también, lo compramos el año pasado, si no sé, para el año, para que vean los colores, porque estaba prendido el foco, ¿se ve? mire que bonito, y así como lo acá, ando a decoración, poco a poquito, también compré más heno, porque ya no tenía, y estos, son los que les enseñé, en vueltas los compré, miren, están en tornasol, los pastores, miren, después los rellenados, la Barbie, viene a gusto, miren, Barbie, Barbie, jeje, tra, es como se, cuando se, para, Barbie, Barbie, jeje, ven, la Barbie, agarro, lugar ahí, en el ruido, ahí está, tra, tra, pues, así es como que, ya, la luz un montón, se fijan, las luces, le agarró, se le agarró, se le agarró mucho, miren, un poco al lado, se ve bonita, eh, muy barata, me asegura que, se ve mejor así, no sé qué razón, igual que la cámara, ahora se va a grabar al lado, eh, eso, para que sus telas disfruta más, y eso, no hay ideas que le doy, porque usted quiere grabar, eso es bonita, listo, bueno, vamos a mostrar, hasta aquí con este videíto, cuídense mucho, Dios me lo bendice, nos vemos en el próximo video, bye.